Los insectos comprenden el grupo de animales más diverso de la Tierra con aproximadamente un millón de especies descritas, más que todos los demás grupos de animales juntos, y con estimaciones de hasta 30 millones de especies no descritas, con lo que, potencialmente, representarían más del 90% de las formas de vida del planeta. Algunos son tan letales que su picadura causa la muerte y otros son tan hermosos que su belleza resulta inofensiva para el ser humano. Desde hormigas asesinas hasta pulgas diminutas, esto es, los 10 insectos más peligrosos de la Tierra. Número 1. Hormiga para poner a clavata. Comúnmente llamada hormiga bala, está compuesta por una sola especie de hormigas, es de potente y dolorosa picadura. El dolor de su picadura es comparado con disparos de arma de fuego, por lo que en algunos pueblos de apodaron así. Esta hormiga tiene rasgos muy primitivos, las obreras entre 22 y 28 milímetros, deambulan por troncos y vegetación muerta. Hay, incluso, una tribu amazónica que realiza un ritual con estas hormigas. En una especie de guantes, elaborados rústicamente, se pegan miles de hormigas bala, muchas veces con savia de árbol. Los hombres y mujeres de la tribu se colocan esos guantes, y deben tolerar las picaduras por aproximadamente 10 minutos. Este ritual se hace para señalar el paso de la niñez a la adultez. En otras regiones recibe otros nombres como la Conga Región del Pacífico Biogeográfico Chocoano. Número 2. Oestridare, Botfly. Estridos, o Estridare, son una familia de dícteros braquíceros especializados en un modo de vida parásito dentro de los tejidos de animales vivos, incluyendo a los vertebrados y al hombre. Las larvas viven como parásitos en el interior del cuerpo de los mamíferos especialmente. Se caracterizan porque sus miembros son todos endoparásitos. Hay aproximadamente 150 especies conocidas en el mundo, conocidos vulgarmente como resnos. Causan grandes pérdidas económicas en el ganado doméstico. Nuestras mascotas y animales de los alrededores muchas veces son víctimas de este insecto, en el hombre se hospeda debajo de la piel. Número 3. Las pulgas. Los Siphonáteros, son un orden de pequeños insectos neópteros sin alas, conocidos popularmente como pulgas. Las pulgas son parásitos externos que viven de la sangre de los mamíferos. Se conocen unas 1900 especies. Varias especies de pulgas transmiten enfermedades diversas, como el tifus, la peste bubónica, o las tenías, como Dipilidium Número 4. El Vesucón. Triatoma infestans es un insecto heteróptero conocida comúnmente como Chinche de sucona, perteneciente a la familia Sinicidae o Chinche de Cama, que no es vector biológico. Sin embargo se alimenta principalmente a cuenta del hombre, es la principal causante de la enfermedad de Chagas. Triatoma infestans es un insecto heteróptero de la familia Reduvidae. Se le denomina Chinche de sucona, en México, Chinche picuda, en Guatemala, Honduras y El Salvador, Ito, en Colombia, Chichá, en Paraguay, Vinchuca, en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia, Chipo, en Venezuela, Chinche gaucha, en Argentina, o Chirimacha, en Perú, además de Barbeiro o Percebeco do Certao en Brasil, entre otros nombres que comparte con otras especies de triatominos. Número 5. El avispón gigante japonés. Avispón asiático gigante, Vespa mangarina, pertenece a la familia Vespidae, llega a medir entre los 5 y 8 centímetros, es muy corpulente y posee un potente veneno capaz de disolver tejidos, es agresiva y no tolera vivir en cautiverio. Además, dispone de unas mandíbulas potentes, armaduras protectoras y uñas tarsales para sujetar a la víctima. Número 6. La hormiga de fuego. Hormiga de fuego conocida también como hormiga colorada, Solenopsis, son hormigas picadoras con más de 280 especies en el mundo. Su cuerpo, como todo cuerpo de insecto, está separado en tres secciones, cabeza, tórax, abdomen, tres pares de patas y un par de antenas. Puede distinguirse de otras hormigas por su cabeza parda bronceada y cuerpo con abdomen más oscuro. Las obreras son negruzcas a rojizas, y su tamaño varía de 2 milímetros a 6. Número 7. La mosca Tsepce. Glosina es un género de dicteros hematófagas africanas conocidas vulgarmente como moscas Tsepce, son vectores biológicos que transmiten el agente patógeno tripanosoma brucei, un protozoa que causa la nagana en los animales, y la enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana en el hombre. Las moscas Tsepce actuales existen desde al menos 34 millones de años. Se han recuperado e identificado fósiles del yacimiento fosilífero de Florizante en Colorado datados con esa antigüedad. Número 8. La abeja asesina. Abejas asesinas o abejas africanizadas son muy peligrosas, son híbridos procedentes del cruzamiento de la subespecie natural africana Apis mellífera escuteyata con abejas domésticas pertenecientes a varias subespecies de A mellífera, como Apis mellífera mellífera, Apis mellífera ibérica y posiblemente otras. La particularidad de estos híbridos es su acentuado comportamiento defensivo, describiéndose como muy agresivos ante molestias. Atacan en cantidad, muy velozmente y siguen a su víctima hasta a 900 metros de su colmena o enjambre. Este comportamiento ha provocado en América numerosas muertes de personas, incrementándose anualmente el número registrado de víctimas. Número 9. La hormiga guerrera. Hormigas soldados se caracterizan por su agresivo comportamiento depredador, su carácter nómada y sus incursiones atacando a sus presas. Otro rasgo que comparten es que, a diferencia de la mayor parte de especies de hormigas, estos ejércitos no construyen hormigueros permanentes, y una colonia de hormigas guerreras, se mueve casi sin cesar durante su existencia. Todas las especies son miembros de la familia Formicidae, pero hay varios grupos que han desarrollado de forma independiente el mismo síndrome ecológico y de comportamiento básico. Número 10. Los mosquitos. Es un término genérico con el que se designa a varias familias, de insectos del orden de los dícteros y en particular del suborden de los nematoceros. De forma estricta se refiere únicamente a los componentes de la familia de los culícidos. Los mosquitos tienen cuatro etapas de desarrollo en su vida. Huevo, larva, crisálida y adulto. Necesitan el agua para completar sus ciclos de vida. El mosquito ocupa el primer lugar de los 10 insectos más peligrosos de la tierra, debido a que anualmente mata miles de personas por la transmisión de agentes vectores como la malaria, el bengue y la chikungunya. Mantener nuestros hogares limpios, sus alrededores sin pozos o aguas estampadas, y los que permitan la proliferación de estos insectos, vectores transmisores de algunas enfermedades. Nuestras mascotas y animales deben estar vacunadas y bien tratadas. Cuando vamos a la selva tener cuidado donde poner nuestras manos, no sea que la pongamos en un hormiguero de hormigas bala. Y recuerda ama la vida, cuida de ella, todos somos parte de este planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!